El futuro de Felipe Pettinato se torna cada vez más oscuro en cuanto a su situación legal. El hijo de Roberto Pettinato tiene varios frentes judiciales abiertos, dos de ellos de extrema gravedad. En uno, el mediático está cerca del inicio del juicio oral por la causa de presunto abuso a una menor de edad. Felipe fue acusado de haber abusado en el año 2018 de una adolescente de 15 años que es pariente de la madre de su hija. El otro frente judicial tiene que ver con la muerte del médico neurólogo y amigo de Pettinato, Melchor Rodrigo, durante un incendio en el departamento propiedad del hijo del ex trompetista de Sumo. Tres personas son trasladadas al pirovano por inhalación de monóxido de carbono. Bueno, una ingresa la policía, está muerta y calcinada, como bien contás, Juli. Una persona del segundo piso, segundo B, tiene que ser trasladada. Una persona mayor, que no se podía mover, porque a partir de ahí todos se van del edificio, se evacúan el edificio. Y la policía llega para investigar este hecho. ¿Dónde está Felipe Pettinato ahora? Está internado en la clínica Zavala, lo trasladan del pirovano a la clínica Zavala por un ataque de nervios, se habla de un brote psicótico, eso obviamente lo tiene que determinar un médico y está con custodia policial. En octubre de este año, casi un año y cinco meses después, el fiscal Martín Mainardi decidió imputar a Felipe Pettinato por el incendio ocurrido el 16 de mayo de 2022 en el barrio de Recoleta, en donde falleció su neurólogo, Melchor Rodrigo. También el fiscal pidió su declaración indagatoria. La acusación, precisamente, es por el delito de incendio seguido de muerte. La decisión de avanzar con la acusación está a cargo del Juzgado Nacional en lo criminal y correccional número 47. Hace minutos nada más la justicia imputó a Felipe Pettinato por el delito de, y acá atención porque hay que explicarlo, incendio seguido de muerte. Y lo cita indagatorio, o por lo menos hace el pedido para citarlo a declaración indagatoria. Algo que nunca había sucedido hasta acá. Desde el día del incendio hasta acá, se decía, ¿cómo nunca lo habían citado a declarar? Nosotros hablábamos... Que sea como testigo, digamos. Que no sea como algo. Decíamos, la causa está como averiguación de causales de muerte. Así estaba. Estamos hablando, por supuesto, del incendio en el departamento de Belgrano, en el que estaba Felipe Pettinato, su amigo y neurólogo, Melchor Rodrigo, se produce el incendio, Felipe Pettinato sale sin ningún raguño, Melchor Rodrigo, Romero dijo, Melchor Rodrigo, muere prendido fuego, sentado en un sillón, sin siquiera poder atinar a escaparse. ¿Qué es lo que dice la justicia con esta imputación, por lo menos el fiscal Martín Mainardi? ¿Por qué la carátula se llama incendio seguido de muerte? Porque lo que entiende el fiscal es que Felipe Pettinato no lo quería matar a Melchor Rodrigo, no tenía la intención de matarlo. Sí tuvo la intención de generar el incendio. Y ese incendio terminó con la muerte de Melchor Rodrigo. Es una pequeña diferencia, pero que... Pero sí lo hace responsable del incendio. Lo hace responsable también de la muerte. Porque recordemos que había un combustible expresido por todo el departamento, que eso fue lo que la justicia también... Había un combustible y además la justicia determinó cómo inicia el fuego. Porque eso es algo que nosotros todos nos preguntábamos, ¿Cómo empieza el fuego? ¿Lo tiró un fósforo? ¿Tiró un encendedor? Escuchen esto. Esto está recién salido y lo leemos directamente del expediente. Pettinato habría combinado la llama de un encendedor con un aerosol y otro producto inflamable y lo aplicó sobre elementos textiles próximos a la víctima. En el hecho, las consecuencias del incendio paramédico y paciente fueron llamativamente dispares. El cuerpo de Melchor fue encontrado en el lugar por los bomberos totalmente calcinado. Las llamas lo alcanzaron y lo consumieron. Sin embargo, Felipe salió de la escena sin un rasguño y casi corriendo por las escaleras, según cuentan sus ex vecinos. Según se pudo constatar del análisis de los celulares y dispositivos electrónicos que se encontraron en el lugar y cuya pericia se demoró por el estado en el que se encontraban, efectivamente, Felipe invitó a Melchor a cenar a su casa. También se corroboró que el médico tenía planeado radicarse en el exterior y que dejaría de atender a Felipe, cosa que el hijo de Roberto ya sabía y posiblemente lo angustiaba. La relación, primero, de la amistad, lo voy a preguntar a cualquiera de sus amigos, incluso a mi abogado, el doctor Locatelli, que es también amigo de Melchor, amigo de la familia. O sea, nosotros sabemos bien quiénes estábamos en la casa de mis viejos en un cumpleaños, en las reuniones de tipos festivas que uno va festejando con el entorno donde están sus amigos. Claramente jamás estuvo Petinato ahí. No voy a decir que Melchor no lo querría. Sí, sí, seguramente. Sí, sí, quería ayudarlo también. Es que le habría tomado cierto cariño, por así decirlo, de cosas como a tantos más. Y no sé, este chico a lo mejor sí. ¿Alguna vez habías mencionado algo de Felipe Petinato, Melchor, a ustedes, a la familia? No, ya había habido problemas con Felipe Petinato y él sabía cuál era mi postura. En su dictamen, el fiscal aseguró que profundizará la investigación contra Petinato, no solo por la muerte de Rodrigo, sino porque se encontraron en su casa recetas falsificadas. Habría utilizado recetarios de una clínica y el sello de un ex médico suyo y luego habría completado la prescripción con su firma. Otra de las hipótesis manejada por la justicia es que también podría haber usado el sello de Rodrigo y sus recetarios, los cuales completaba y en los que falsificaba su firma, asegura el expediente. Los datos surgen del hallazgo dentro de la casa de recetas en blanco y sellos en la habitación y por la información que surgió del peritaje efectuado por los especialistas de la Procuración sobre una computadora encontrada en el dormitorio de Felipe. Esto, insisto, lo escribe Felipe Petinato. Solo Melchor lo encontré destruido, pobre, y por eso me quedé. Evidentemente, algún... Estaba mal de ánimo Melchor Rodríguez. O sea, Felipe conteniendo a Melchor. Y aparentemente, por lo que dice esta conversación... Bueno, esto es todo raro. Paco es poco. Paco como vínculo es poco. La verdad me quedo corto adjetivándolo. No estamos acá para adjetivar los vínculos, ya lo sé. Pero bueno, esta es prueba suficiente. ¿Con quién está hablando él? No sabemos con quién, con una persona que hizo llegar... Con una amiga, evidentemente. Una persona que hizo llegar estos chats donde Petinato... Doctor Melchor Rodrigo estuvo en el churruca... Y no le responde él. Para el fiscal, no hay dudas de que fue Felipe Petinato quien habría causado las llamas y que no habría hecho nada para ayudar a su neurólogo y amigo. Así lo explica. Aunque no existen dudas de que Petinato clamó insistentemente que ayudaran a su amigo debemos concluir que no existe ninguna evidencia que indique que haya hecho algo al inicio del fuego para intentar rescatar a Melchor Rodrigo de un incendio que él mismo generó. Petinato habría combinado la llama del encendedor con un aerosol y o con algún otro producto inflamable y lo aplicó sobre los elementos textiles próximos a la víctima. Produciéndose de inmediato un fuego que se expandió con velocidad hacia todos los elementos inflamables que había en el lugar tales como las prendas de vestir, almohadones, acolchado y los elementos constitutivos del sillón. Ahí ves imágenes de una de las habitaciones pero lo que vas a ver a continuación es cómo quedó. ¿Esa es una habitación? Esta es una habitación. Ahí estás arriba, una cama matrimonial. Exactamente. Se ve todo el humo, ¿no? Este es el cuarto del departamento, ahí en el piso 22 pero vas a ver ahora el living donde se generó el fuego. Ahí está. Mirá. Piso 22. La calle Aguilar. Uh, mirá cómo quedó el tejido. Al 2300. Claro. ¿Se prendió fuego todo? ¿No se ven muebles? Básicamente se prendió fuego todo. Está, ves el techo, ves las paredes. Esto es un informe que le entrega a la justicia el cuerpo de bomberos donde le dice básicamente que el fuego se inició con algo que pudo ser un acelerador del fuego. Para la Fiscalía, lo que desencadenó el incendio que se cobró la vida de una persona no se trató de un accidente fortuito ni de un acto imprudente sino del actuar de Felipe Petinato que inició un fuego peligroso dentro de su departamento sabiendo o debiendo saber el peligro que ello implicaba para los bienes propios y ajenos para la vida de los habitantes del edificio y de su amigo Melchor Rodrigo quien estaba ahí dormido e imposibilitado de reaccionar si el fuego se descontrolaba como efectivamente ocurrió. Ahora, la justicia deberá fallar sobre el futuro de Felipe Petinato. Muy buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo están todos allí del otro lado? Bueno, tenemos mucho en el día de hoy muchos temas distintos. Vamos a arrancar con un tema que venimos tratando por primera vez desde el incendio en el departamento en el que murió el psiquiatra recuerdan de Felipe Petinato el doctor Melchor Rodrigo. Bueno, Petinato finalmente justamente el hijo, Felipe, ¿no? que lo estás viendo en pantalla va a ser convocado para declarar en indagatoria, ¿no? Y te doy una primicia, Mariana porque ya declaró en indagatoria y se negó a declarar. ¿Se acuerdan que acá nosotros Ivo Cucharida nos dijo si Felipe Petinato en sus reuniones en el centro de rehabilitación nos contó lo que había pasado en el departamento? No lo contó en la justicia. Nos dijo lo que había pasado en el departamento. Ante la justicia, y esto insisto es noticia de último momento hace algunos minutos nada más Felipe Petinato se presentó vía Zoom y vía Zoom dijo voy a ejercer mi derecho de no declarar. Por supuesto que como imputado Felipe Petinato ¿Por qué vía Zoom? Eso lo eligen los jueces el juez o el fiscal. No, pensé que por ahí tenía que ver con esta internación de él. No, muchas audiencias se hacen hoy muchas audiencias en el partido se hacen vía Zoom. Por dos motivos primero para agilizar y segundo porque saben los jueces y los fiscales el juez y el fiscal en este caso que si lo citan presencialmente a Felipe Petinato en la puerta tienen móviles tienen cámaras y no les gusta. Entonces prefieren hacerlo por Zoom. ¿Qué hizo Felipe Petinato? Dijo, no voy a declarar. ¿Está en su derecho de no declarar? Sí, por supuesto porque es un imputado y en la declaración indagatoria él puede negarse a declarar. Ahora bien, repito Ivo Kutzarida nos dijo a nosotros él contó lo que sucedió en ese departamento y cuando nos cuenta se acuerda con lujo de detalle lo que sucedió. En ese momento Ivo no nos lo quiso decir a nosotros. ¿Puede ser convocado como testigo? ¿Ivo Kutzarida? Sí. Sí, pero se va a amparar en un supuesto secreto profesional que él no es entiendo que no es profesional pero se va a amparar seguramente en no, mirá a mí lo que me contó yo prefiero no decirlo o esto era en el medio de una terapia. Es raro, ¿no? Que no haya querido declarar porque eso es como que de alguna manera lo termina incriminando si él no puede explicar lo que pasó ese día. Bueno, la ley lo que dice es que vos te podés negar a declarar y eso no implica una culpabilidad. Ahora, los jueces, los fiscales son seres humanos y hay una percepción. Si yo a vos te acuso, Mariana, de haber prendido fuego a un amigo tuyo vos vas a estar desesperada por contar la verdad, por decir fue un accidente, se me cayó, no tuve nada que ver, yo no lo hice. Felipe Pettinato elige el silencio ante esta acusación que lo puede llevar a muchos años de prisión. Recordemos que él está acusado de no de prender los fuegos, no de querer matarlo a Melchor Rodrigo. Él está acusado de intencionalmente prender fuego el departamento lo que derivó en la muerte de Melchor Rodrigo. Estrago seguido de muerte. Exactamente. Es la única persona que estaba junto a Melchor Rodrigo, es la única persona que puede contar lo que pasó ahí. La única. La única. Ojo porque Gucharida tiene que decir la verdad. Sí. Gucharida no tiene secreto profesional. No hay secreto profesional. Gucharida, a lo sumo lo que va a decir, si lo convocan, no, ese día, la verdad, le dije al móvil en vivo o a quien prevista que me preguntó eso, pero la verdad es que no lo recuerdo, porque la verdad es que no hay secreto profesional. Mariano, yo te pregunto. ¿Quién es un psicólogo? ¿Picólogos? 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 ¿Quién es un psicólogo? El que estudia psicología. Licenciado de psicología. También los abogados tenemos secreto, ¿te crees? También los abogados tenemos el secreto, el secreto para ser tomado como secreto en sede penal tiene que ser impuesto por una ley y esa ley es para nosotros nuestra ley ética de sede que tenemos que guardar secreto para un psiquiatra también, para un psicólogo también, para un contador por casos específicos. ¿Pero es una ley escrita o es en el caso de los abogados? Sí, claro. Esto es lo que no hay en el mundo, no hay un consenso respecto a que es un profesional de salud mental. Si es alguien que tiene que haber estudiado medicina y después ser un psiquiatra, si es un psicólogo, después psicólogo tenés muchas orientaciones. No, pero tal vez para la ley la matrícula es necesaria, pero Ivo Kutzariah yo lo pregunto acá a los abogados. Podría decir que es si él es un acompañante espiritual. Exacto. Podría decir yo... Él puede decir... Pero nosotros hablando de público, pero tampoco es que es un cura. No, no, ya lo sé. Claro, esto es de culto. Es un gris. Acá hay que entender algo, la carga probatoria la tiene la justicia. Es decir, la justicia con otro ciudadano ya hubiese detenido a la persona que se va corriendo de un incendio donde se detecta combustible. Sin duda. Donde él no sale, sale ileso. Donde el otro prácticamente está carbonizado completamente. y no avisa que quedó adentro una persona. Ya debería estar detenido. Y tenés un gran... Vamos a hablar con el hermano de Melchor, lo tuvimos aquí en el programa y en este momento está en el móvil con Paulina, Hernán Rodrigo. Adelante, Pauli. Sí, Mariana, chicos, es terrible. Ya un año y medio de esta muerte, de este asesinato. Acá Hernán nos estaba contando que aquella noche su madre cumplía años y tuvo que ir a reconocer el cuerpo de Melchor. y además que ya no son cumpleaños felices, ¿no? Los que viven en la familia después de ese día. Hernán, ahí te están escuchando nuestros compañeros. Bueno, ¿cómo estás atravesando este momento después de tantos meses ya de esto? Bueno, primero saludar a todos ustedes. Gracias por el tiempo. Y bueno, sí, obvio, imaginate que para ella cada cumpleaños ahora en adelante, más que ser un cumpleaños, va a ser un recordatorio de que la venían a buscar para ir a reconocer un cuerpo. De mí, de mí. ¿Cómo estás Hernán? De un hijo que vive... ¿Cómo estás Mariana? ¿Cómo estás vos? nos cruzamos acá y bueno... Nos cruzábamos, sí. Sí, sí. Y bueno, queríamos saber cómo habían tomado ustedes esto de que se negara a declarar. ¿Lo esperaban? ¿Creían que esta iba a ser la actitud de Petinato? Mira, uno quiere creer que después de un año y medio quiere pensar bien y decir, no, bueno, arrancamos ahora pero arrancamos bien y las cosas, bueno, va a ir a declarar, va a empezar el, digamos, el tema para caminar adelante por todo lo que nos caminó. Pero evidentemente, lamentablemente, nos seguimos equivocando porque vemos este tipo de actitudes. O sea, pareciera que un año y medio evadió la justicia, ¿no? Y que la sigue evadiendo en el momento que... Porque era importante escuchar su declaración. Quizás tenía algo para contar, ¿no? Felipe Petinato de lo que pasó ese día. Algo para explicar, ¿no? Y que de alguna manera lo ayude también. Para mí creo... Mirá, a mí lo que me ha dicho toda mi gente allegada y desde amistades y todo, que claramente una persona que se maneja como se manejó, independientemente que fuera este chico, en cualquier caso que se pudiera llamar de cualquier otra manera, pero en cualquier caso igual o similar de una persona que durante un año y medio toma esta actitud y después de un año y medio que le digan que la justicia lo esté llamando a declarar y se niegue, claramente muestran que hay un... digamos ya un nivel de desconfianza para mirar todo esto tremendo, ¿no? No, y también me parece cierto miedo, ¿no? Y Elvita y también Mariano me podrán decir, digamos, me parece que está complicado y que por ahí cualquier cosa que diga en esa indagatoria le puede jugar en contra estratégicamente le convenía no declarar. No, es que la indagatoria es un derecho de él. El silencio puede quedar callado hasta el final del proceso porque en derecho penal que calla no otorga. No. Digo, con toda la carga... Es imputado. Exacto, pero acá Martín que viene haciendo una heurística de toda la carga probatoria que hay, claramente Mariana habla de que es complicadísima la situación de Petit Nato. Por más que él no cuente, no hable, no diga nada, ya lo que hay en el expediente. No se entiende cómo no está detenido. Bueno, no se entiende Por la pena de expectativa no se entiende. A ver, si cualquiera de nosotros hubiésemos hecho lo mismo que hizo Felipe Petit Nato, estaríamos presos. Sí, claro. Pero estaríamos presos en el mismo momento estaríamos presos. Bueno, pero que entendemos que, digamos, que entenderíamos por eso que hay connivencia, que hay poder... Que hay lentitud. Que hay lentitud seguro. Tardaron más de un año en insultarlo. Imaginate la lentitud que hay. Sí, 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 claro. Hay evidentemente un fiscal que cree que no, que bueno, que no es tan así, que bueno, que no se va a escapar, que todo lo que vos quieras. Pero la pena en expectativa es muy grande. Y a esto sumemos la falta de realización de pericias en el momento. Porque las primeras horas es sabido de que son cruciales en una investigación como esta y se dejaron pasar tanto por la policía como por la... Suscribís esto que está diciendo Hernán Fuacino. No, sí, por supuesto. Como siempre, Candalab siempre con un análisis impecable de toda esta situación desde el primer día. La verdad, lo felicito. Y es así, es tal cual. Lo que pasa es que no se logra entender realmente y lo voy a seguir repitiendo hasta el final como una persona mínimamente no está detenida después de un año y medio. Porque es como que un juez te diga bueno, si no querés estar detenido demostrame, dame una declaración, explícame lo que pasó. O sea, acá es como que no hay declaración, no hay nada, pero a la vez... El juego no se prendió solo. No te llevo... Claro. O sea, ya se sabe que... No, ya se sabe que se prendió de maniente. Claro. Se prendió de maniente. Mariana... Sí. No eran, Mariana, no eran dos chicos de ocho años. Claro. No. ¿Entendés? Que se les cayó algo, se mandaron una macana, por así decir, y terminó pasando algo terrible. Eran dos personas adultas. Hay uno quemado y muerto y el otro no. y aparentemente en autopsia, perdón, en las primeras pericias que se hicieron y todo sobre temas que había un rociamiento, primero que si fue de ESC, pero que en el resto del departamento sí. O sea, hubo muchas inconsistencias de cosas que ya daban suficiente lugar para tomar cartas en el asunto. ¿No es cierto? Esta persona desapareció un año y medio que ya pasó de esto para llegar después de un año y medio a decir, me niego a declarar. Entonces, si acá hubiera algún tipo de inocencia, esto no se estaría manejando de esta manera. Ahora, el hecho igual de que se niegue a declarar... A mi hermano, a mi hermano, a mi hermano, alguien lo mató. Me van a decir, bueno, pero no lo mató una persona, a lo mejor, también, entonces que lo mató un fuego y ese fuego es quien lo ocasionó en última instancia, quien lo ocasionó el fuego es quien mata a mi hermano o estoy equivocado. ¿Y cómo ocasionó el fuego y por qué? ¿No? ¿Y de qué manera? Porque si realmente se roció el fuego intencional, obviamente, ahí hay una responsabilidad muy directa. Que esto solamente lo puede saber el mismo metinato, ¿no? Pero acá tenemos un caso de cholulismo barato de algunos jueces y algunos fiscales, porque también tenés el caso del Pity Álvarez, que es un caso parecido, donde el Pity Álvarez, lo hemos tratado acá, también es tomado como un adicto, como un adicto, no está preso, no está preso y es un homicidio. Digo, hay un grado, me parece, de cholulismo. Bueno, pero Pity Álvarez está con una libertad condicional, digamos. En realidad tiene un juicio suspendido porque no comprende la criminalidad de sus actos, al menos a este momento. Claro, pero perdón, en este caso no hay algo del orden, de lo inimputable, no sé si directamente inimputable, Felipe Petinato, pero sí de su salud mental, justamente. Es decir, no hay en la causa algo que tenga que ver con su proceso de rehabilitación, su salud mental. Tú no internas. Todo este tiempo tú no internas. Pero vos no podés afrontar, y por ahí Elba me corrige, pero vos no podés afrontar una declaración indagatoria si no comprendes la criminalidad de tus actos. Antes la declaración indagatoria te hacen los estudios y determinan. Comprende lo que hizo, está ubicado en un tiempo de espacio. Es imputable. Dijo que sí. Dijo que sí, la justicia puede declarar indagatoria, si no, no le toman indagatoria. Y las mismas pericias que yo también lo había recordado, perdón, Elvita, que lo había recordado acá, que esas pericias también, las que corresponden en el caso del supuesto abuso, voy a decir así, supuesto abuso, también fueron chequeadas por los abogados de las dos causas. Y las pericias dicen que él está en perfecto estado de... De comprenderlo. No, no, no. Pero en el caso anterior, pero se pidieron y ambos abogados pasaron las pericias. Por eso lo aclaro. ¿Te escucho, Hernán? ¿Ibas a agregar algo, Hernán? No, bueno, en fin, digamos que cuando él estuvo internado en esa fundación, que muy bien recordaron ahí que salieron a aclarar que el que fue entrevistado en ese momento de la fundación dijo que él ahí había contado todo, ¿no? O lo que fuera, por más que ahora lo quiera reconocer o lo vengan a embarrar para no decirlo, lo que fuera. Pero evidentemente habla de una persona que comprendió muy bien sus actos, si está hablando del tema o lo que fuera. ahora tampoco entendía que la criminalidad de sus actos ponele entonces cuando tuvo este problema de abuso sexual o otros problemas que pudo haber tenido, o sea, ya se cae de maduro y una persona que un año y medio no se presenta por voluntad propia a explicar exactamente cómo fue lo que sucedió y quién prendió fuego a mi hermano a dar explicaciones de que, bueno, si él no fue, ¿quién fue? Sobre todo cuando había un vínculo entre ellos, ¿no? Que había una amistad y declararse. Bueno, claro, pero una vez yo dije mal porque si no se entiende mal, ¿viste? Debería ser lo que fuera pero agravado por el vínculo que no tiene nada que ver por supuesto. Pero ¿a qué me refería, Mariana? No es lo mismo que vos vayas por la calle o en una situación, estés en un lugar donde no te conocen donde te hicieron un daño y otra cosa es como que yo te digo ay, ¿qué tal? Te saludan ahí en el canal el otro día y después me sienten a hablar con vos y vos confiás ya en esa persona, ¿me comprendés? Ya la conocés de antes. Ante la ley el vínculo se toma como si fuese la esposa, ¿no? O el esposo como el vínculo tiene que ser marital. En este caso no se puede tomar pero imaginate lo que es que vos no te esperes de una persona llegada llámese paciente paciente amigo esto y lo otro ningún tipo de reacción frente a un Claro, porque eso hace que no estés con la actitud de querer defenderte de nada porque sabés que estás a salvo, ¿no? Eso es un homicidio es alevosía es el lograr sobreseguro es la configuración del agravante de la alevosía si hubiese estado caratulado como homicidio agravado Que tendría que haber estado caratulado como homicidio agravado yo no entiendo todavía la calificación que le dieron Vamos a seguir de cerca por supuesto Hernán en el caso y estamos siempre acá a disposición Te mando un beso un abrazo grande El tema es que esto no se siga ya dilatando más porque ya no hay más tiempo yo vuelvo a pedir lo mismo también la situación de mi padre es gravísima ¿no? gravísima ¿Qué se va a terminar? ¿Qué muriendo mi papá sin saber haber tenido justicia por el hijo? O sea, realmente es alarmante ¿no? Es alarmante y bueno que esto no se siga dilatando porque después empezamos con las artimañas llegamos a la feria judicial que esto que el otro que después ponemos ponemos otra pata para de nuevo negar otra cosa y que se siga pateando para adelante y mientras tanto está mi hermano muerto enterrado y la otra persona no está ni siquiera privada de su libertad hasta que declare o sea, es una persona que está libremente puede hacer lo que quiere o sea, me parece una barbaridad Entendemos entendemos tu reclamo lo vemos a diario en diferentes casos es increíble que hayan tardado un año y medio en pedirle una indagatoria a una persona que estaba tan involucrada pero hemos visto también tiempos más largos de la justicia que por supuesto necesita celeridad en estos casos sin duda gracias Hernán te mando un abrazo grande y acá estamos un abrazo grande y muchas gracias muchas gracias bueno, cambiamos de tema adelante se casó Nicole no más con Manu Cera en el medio de todos los reclamos de Cubero y todo se casó se casó casamiento número 3 la vencida recordamos que del 2006 al 2007 estuvo casada con Nacho Herrero y luego con 10 años con el señor Fabián Cubero con quien tiene las 3 hijas y ambos terminaron pésimo o no ambos casamientos bueno y por eso se vuelve a casar en la tercera en la que se separan si se separan ojalá pudieran todas las parejas separarse bien pero en este caso no fue así bueno y eso fue un casamiento muy conversado hace cuánto que venimos hablando de casamiento uff estamos que sí que no que no que sí bueno finalmente pero voy a empezar a revelar cosas que todavía no se conocieron donde se casaron primero bueno se casaron esto fue civil esto fue civil el 8 de diciembre que te viene la fiesta en exaltación en exaltación de la cruz se van a casar y van a hacer la gran fiesta que dura 3 días ¿eh? 3 días ay que probazo 3 días no a mi no me gusta tan largo el casamiento ahí estamos viendo a la urencia dot ¿no? el atelier de la urencia dot ay ahí se va a hacer el vestido divino exactamente pero es el vestido para el 8 de diciembre ¿quién le hizo el vestido para este momento para este minuto en la bodega malma que es una es un lugar increíble que lo abrieron exclusivamente para esto porque no suelen hacer casamientos para el público y es obviamente especialmente para ellos ¿de qué color se casó la novia? ¿de qué color? ¿y de blanco? blanco ¿y sí? bueno pero podría ser el color o un guay no pero si es el licor puede ser negro si es el licor puede ser azul y blanco el civil puede ser de otro color chicos es verdad hay razón Mariana vos te sabés de moda pensé que de casamientos me ibas a decir no de moda el civil el civil de cualquier pero lindo de blanco siempre ¿vestido o pantalón? para el civil puede andar un pantalón ¿por qué no? andalón palazo exactamente y a verla quiero ver tenemos foto tenemos algo estamos esto estoy contando lo último lo último esto es reciente está calentía en esto ahora estoy en comunicación con la fiesta ¿esto es el civil Andrea? las fotos del civil a ver déjame ver sí, sí lo que estamos viendo en pantalla es el civil exactamente sí, sí bueno el compromiso es esto es el compromiso esto no es el civil compromiso que hubo otro eso de sorpresa no te creo disculpame porque la verdad lo veo bastante organizadito para estar en sorpresa bueno sí como el de Pampita por ejemplo que decía que era sorpresa pero no era sorpresa bueno él la llevó engañada supuestamente a Nicole al sur diciendo que era bueno el aniversario del casamiento de sus suegros de sus padres ¿no? de Manu y la llevó engañada y ahí le propuso le propuso el casamiento finalmente se dio en el día de hoy en esta bolera menos mal que se fue vestida para la ocasión menos mal ¿sí? ¿viste? claro claro muy linda vestida bueno no pero pará está bien si era el aniversario de los suegros estaba bien que estuviera producida estuvo bien él con la excusa entonces a ver si todavía te vas con el gancho en la cabeza a mí me hubiera agarrado con la chauvineta me hago previa comprar no no bueno cuestión es que otra cosa de último momento ¿qué están bailando ahora? ahora ahora el baile un minuet no ah no el baile es en el género la tarantella están bailando están bailando temas de Nati Peluso primero fue hace un ratito Música House el tema de Camilo Sexto que la está pasando ay me encanta ese tema de Camilo Sexto sí me encanta vivir así eso ¿cómo es Mariano? perdón ¿querés cantarlo? ¿querés musicalizar la nota? es grasa eh en Cosquín canto Mariano claro por supuesto tenemos ese dato están bailando ahora temas de la tienda y ahora ¿cuántos invitados en el civil? casi 100 no fueron todos eran 100 había que viajar había que alojarse en un hotel hay muchos que no no pudieron ir algunos que tenían problemas con familia otros bueno pero lo más importante es que la que no está presente es Indiana la hija más grande Rocio Guinaudía no viajó no viajó algunos dicen que era porque tenía que rendir materias yo estuvo averiguando más minuciosamente y lo que me dicen es que ella la niña no quería ir y esto está digamos escrito y firmado por Fabián Cubero aceptando la decisión de la hija es triste lo que pasa ahí ¿no? es triste si va a ir supuestamente por las dos me da pena porque es feo para la mamá y es feo para la hija también por supuesto ¿quién es la otra gran ausente? la madre de Nicole ni viste todo tiene que ver con todo todo tiene que ver con todo la madre de Nicole no fue invitada con la gran data de Andrea hoy traigo este debate para acá no me parece casual entonces que Fabián en la semana de su civil haya hecho lo que hizo a nivel judicial fue para arruinarle todo 100% que feo creo que sí creo que claramente él tuvo o sea dijo pensó estratégicamente un momento para que todo esto llegue digamos a mano de los por ahí se dio porque venían ya con confinitos venían muchas dejame dudar porque creo que siempre justo cabe todo en fechas tanto de un lado para el otro yo te dejo dudar pero déjame permíteme decir lo que yo por supuesto por supuesto charlémoslo Andrea sí obvio por las informaciones que yo manejo esto viene de hace mucho tiempo y me parece que es una decisión no me parece no es una decisión de la jovencita de no querer ir no quería ir a Neuquén dicen que era por las materias que le tiene miedo el avión en fin a mí lo que me dicen es que ella decidió no compartir compartir este momento con la madre pero ahí como papá tenés que intervenir porque no deja es decir es el casamiento de la madre es decir y estas cosas no intervienen a favor no intervienen a favor de la buena relación hay cuestiones que son de los padres y no hay que mezclarla con los chicos a ver vamos a ir a la puerta de donde se están casando justamente en Neuquén está Hugo Cabrera nuestro periodista a cargo de cubrir este evento hola Hugo hola buenas tardes Mariana buenas tardes a todo el equipo ahí también acá estamos mírame muy bien estoy de muy bien temprano ya te veo pero elegante excelente y contame que se ve desde afuera Hugo claro mira negro azul o gris era y acá para los hombres y pasteles para las mujeres correcto algunos colores igual Andrea querida fucsias verdes vi un par de colores que no daban rebeldes rebeldes faltaron al dress code para y alguna vestida de blanco porque siempre hay un nariz no sabés que la hecha que se va a vestir de blanco la hecha siempre hay una porque esta tiene no 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 terrible si se mantuvo bastante bien el dress code los hombres si más clásicos con la camisita y todo pero bueno era summer time descontracté este dress code difícil de ser dress code no hay que viste cuando te ponen cómo tenés que ir vestido es inentendible nunca sabés cómo vestirte pero summer time o sea tiempo de verano descontracté descontractura raro por ejemplo vos te hubieras estado re bien Octavio con tu look de hoy summer time descontracté a mí no me gusta imponer un dress code me parece que vos decís es tu invitado querés que estés feliz lo que pasa que viste que a veces querés que estés feliz yo te voy a explicar que es una princesa que es divina que se casó con el mejor del mundo y hasta el último detalle lo quiere plasmar para que Fabián Cubero y Mica Biciconte se envenenen en su casa ¿por qué pensás que lo hace todo para lo demás? después de por felicidad propia porque para hacerle mala la sensación estética no doy crédito igual da la sensación de que son dos adultos que no terminaron de gestionar bien su pasado ¿sabes por qué? la verdad qué linda manera de decirlo exponen permanentemente una tensión que debería estar saldada yo ya sé que decir debería es como pensar que existe un sujeto universal que lo resuelve todo de la misma manera como si todos funcionamos igual sé que no funcionamos todos igual pero aquí ha pasado demasiado tiempo demasiado agua hay un dolor que no pudieron procesar ahí contame Hugo detalles acá me está contando Andrea pero vos que estás ahí digamos ¿a quién viste entrar? ¿qué perlita me podés contar? Andrea tiene toda la información ahí también pero nosotros estuvimos con el ingreso que fue bastante tranquilo también desde temprano pero se demoró todo la verdad que se vio la demora no está completa la lista de 100 invitados que se esperaba acá por lista no vinieron todos los asistentes en la organización estricta de Geraldine también combis pasaron por hoteles a buscar grupos así de 14, 15 invitados donde ahí se veían diferentes colores de vestimenta también pero el ingreso fue demasiado tranquilo también lo que sí bueno los ausentes que comentaba Andrea también obviamente que la madre de Nicol no estaba invitada y es indiana con esta quizás excusa ¿por qué no? de que bueno tenía que rendir que está fácil por quedar libre bueno hay dudas con respecto a eso también lo importante porque hay excepciones para una escuela también ¿no? se casa la madre por eso digo que me parece que es una escuela el verdadero motivo es otro Mariana si querés después te lo cuento yo creo que sí yo creo que sí hay dudas con respecto a eso hay dudas con esto porque se lo ofreció también un avión privado para que vaya y venga inclusive y fue denegado por el temor de la nena si pero Hugo te quiero hacer una pregunta esta información que vos nos estás brindando que está muy bien es lo que cuentan del entorno de indiana exactamente es lo que cuenta Fabián claro o sea está autorizado de esta manera la información que tengo que es algo que está plasmado en el expediente es que Nicol se comunicaba con su hija a través de una red social que se llama Telegram y indiana sentía destrato de su madre por los mensajes que le mandaba y le molestaba a indiana utilizar esa red social que es Telegram porque los mensajes se borraban y después Fabián Cubero no podía ver qué tipo de mensajes Nicol le mandaba a su hija a raíz de esto que me parece gravísimo porque es lo que la chica cuenta o lo que cuentan sobre la chica es que indiana decide no tener más relación con su madre y obviamente no ir al casamiento y me parece que esto es el principio de algo mucho más grave entre la relación de una madre y una hija a mí me da cosa hablar así porque a mí también me pasa lo mismo es la mamá me cuesta pensar tanto destrato tanto desamor como se la pinta como una bruja pero a mí me cuentan que esto figura en el expediente pero una nena eso figura en el expediente pero no está la prueba de este destrato pero usted está hablando de una nena que es adolescente está bien es decir que las nenas naturalmente tienen ese conflicto ese amor-odio con la madre porque detestan parecernos detestan que tengan cierto parecido y tienen ese amor-odio y también si vos tomás algunas conversaciones que una tiene con su hija quizás no son las más felices pero perdón acá hay una niña de 15 años que también puede decidir esto es lo que también está grande a mí no me parece que hable mal de peleas entre conflictos de madre e hija no del modo en que se habla acá porque acá se llevó a un nivel de extremo en la realidad que está todo roto pero hay una cuestión también que tiene que ver con cómo se separó esa familia no es sobre la hija en su relación con la madre es un problema que se hereda cuando los padres no se logran resolver obviamente llega a los chicos la jueza en ese caso intervino muy bien e hizo que sobre la cuestión entre madre e hija no se publicaran porque es una cuestión es muy muy privado es una cuestión muy íntima y si las cuestiones de familia por ley son reservadas imaginate una cuestión entre un adolescente y su mamá ahí la jueza la verdad que estuvo muy bien de hablar de esos problemas cuando puede haber no estoy hablando de Nicole no tengo ni idea pero puede haber madres que maltraten hijos o hijas que maltraten madres seguro pero ahora vos fijate Nicole en algún momento estuvo muy separada de la madre ahora de la hija y también estuvo muy separada de Yeye que hoy es la wedding planner le organizó todo y que es todo Yeye es el nexo con cuero también también es quien media muchas veces en los conflictos entre ellos a recordar la historia de Nicole que a los 12 años estaba trabajando de Lolita digo esto que hoy nos resulta imaginable de principio a fin hace horas para la historia de nuestro país era posible y tenías una nena de 12 años trabajando de modelo subió una pasarela gerenciada por su madre hasta donde entiendo o en buena medida impulsada por su madre esto no amerita ningún conflicto seguramente lo han podido revisar lo habrán revisado más lo habrán revisado menos no lo sé pero la historia de Nicole Leumann es fuertísima es muy fuerte pero te voy a decir algo también que lo que cuenta Indiana quiero ser muy delicada porque no es un tema digamos como para andar ventilando y diciéndolo y asegurándolo pero realmente Indiana le cuesta la convivencia también con Manur Cera con todo el grupete eso es lo que sucede también por eso la decisión de ella y ella se lo transmitió a los abogados junto con Fabián el 8 de diciembre supuestamente va a ir que es la fiesta en la exaltación de la cruz donde van a ir todos que dura tres días y todo esto pero bueno ya dio el sí ya dio el sí sonaban violines ¿cómo tres días? explícame cómo son los dos días una fiesta de tres días una fiesta gitana una fiesta de tres días a la noche a la mañana te levantás y duermen ahí claro y tenés hay diferentes tipos de fiesta igual pero es muy pesado para los invitados estos casamientos tres días Mariana son medio temáticos por ejemplo almuerzo de gauchos todos disfrazan de gauchos es una a la tarde hacen eso a mí me dame tres días pero me dico como pie tienen el té abajo del olivo de no sé cuándo todos toman el té allá solo que es tres días verte la cara pero también no está la obligación de estar los tres días vas un ratito imagínate convivir los tres días con todos los invitados por qué por qué por decir el segundo día eso es terminal tampoco te lo digan aparte tres días entiendo si estamos a miércoles son tres días no 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 el viernes sábado domingo el diciembre viernes sábado y domingo claro claro el día de laburo que es el viernes el día de la virgen y la fecha de la asunción presidencial no el día de diciembre hay otro país hay otro país en qué estás pensando Octavio no 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 estás en cualquiera la comida obviamente hicieron un menú especial vegano con un chef muy reconocido del restaurante de la bodega y también Pancho Fernández para los que no son obviamente veganos ¿no? de hecho ahí tenemos los platos principales que ofrece el restaurante que rico si no todo es riquísimo pero obviamente no puede faltar la comida vegana se casó como una princesa y se va a seguir casando porque todavía falta lo más importante que es la super fiesta del 8 de diciembre bueno gracias Hugo allá en Neuquén bueno muchas gracias muchísimas gracias a ustedes también entrá a la fiesta colate así calapé los atendieron bien ahí a la prensa les llevaron algo para tomar todo Hugo nada nada de nada se están tomando todo el vino con la etiqueta especial de ellos de Malma pero nosotros por acá nada una soñita para el show bueno capaz que ahora les mandan gracias Hugo cambiamos de tema adelante un beso grande para todos atención hay alerta por las estafas a través de WhatsApp estábamos hablando justamente de estas bandas que justamente estafaban a los jubilados bueno la verdad es que el cuento del tío está a la orden del día también virtualmente a través de WhatsApp por ejemplo son muchos los casos y las modalidades van cambiando hay algunos consejos que tenés que tener en cuenta y que te vamos a dar en el día de hoy para que no te agarren porque está siendo muy común esto a través de WhatsApp en diferentes modalidades contame Martín las estafas que más han crecido en la República Argentina son aquellas que se hacen a través de WhatsApp por supuesto que hoy en día todos tenemos WhatsApp ahora es cada vez más fácil poder robarse un WhatsApp exacto por ejemplo yo Mariana si vos no estás lo suficientemente protegida yo te puedo robar a vos el WhatsApp y una vez que te robo el WhatsApp me refiero a me meto a tu WhatsApp tus contactos hablo como si fueras vos ahí puedo hacer un desastre que va desde pedir dinero en tu nombre hasta seguir consiguiendo otros WhatsApp ¿y cómo te meterías en mi WhatsApp? ¿cómo pasa eso? y esto no es apología esto es simplemente para estar prevenidos una de las maneras más comunes para entrar al WhatsApp es a través del buzón de voz ¿qué es el buzón de voz? es cuando te llama por teléfono ¿no es el buzón de voz? no sé hace cuántos años que no abro eso mirá vos tenés tu clave personal del buzón de voz creo que bueno no voy a decir por la aduana no a partir de ahora la vas a cambiar pero a vos universales o no bueno vos Pepe tenés clave personal del buzón de voz es que te juro que no escucho los mensajes no sé quién deja mensajes de voz en esta era hace 15 años 20 años el buzón de voz prácticamente no se utiliza porque ya nadie te deja un mensaje de voz no te mandan un mensaje de audio te mandan un mensaje de audio cuando digo mensaje de voz me refiero a te llamo no me atendés salta la operadora te dejo un mensaje como era antes ¿qué hacen ahora los delincuentes? lo voy a explicar fácil para que del otro lado lo podamos prevenir entre todos yo acá instalo en mi celular la aplicación whatsapp la aplicación whatsapp lo vamos a ver en estas capturas en la primer pantalla te va a decir bienvenido a whatsapp aceptar y continuar exacto en la segunda pantalla te va a decir ponga el número de teléfono el suyo o el que quiere instalar whatsapp entonces yo que soy el delincuente voy a poner el teléfono de mariana fabiani el siguiente paso que te va a decir la aplicación es que te va a mandar un código de seis números ¿a qué teléfono? al tuyo a mi me va a llegar y te da dos opciones lo puede mandar o por mensaje de texto o por llamada por lo general la gente lo que hace es poner mensaje de texto te llega a través del mensaje de texto a tu celular escribís en el número de whatsapp y se instala ahora ¿qué hago yo delincuente? pongo que a vos te lo manden por llamada es decir te suena el teléfono te aparece una máquina que dice lo llamamos de whatsapp su número es tal 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 antes de poner esa opción yo le pido a mariano que es mi cómplice que a vos te llame por teléfono y te diga que en realidad es un descuento del banco un descuento del supermercado para que vos estés usando el teléfono entonces mientras vos estás usando el teléfono yo te mando el código por llamada vos no me vas a atender vas a saltar la casilla y en el mensaje te va a dejar grabada el número de código de seis dígitos ¿qué hago yo delincuente? me meto a tu buzón de voz que en el 80% de las personas de todos los que estamos acá nadie se tomó el trabajo de cambiar la contraseña para entrar al buzón de voz todos es 1, 2, 3, 4 o 0, 0, 0 entonces yo como delincuente me meto a tu buzón de voz con un con código de 1, 2, 3, 4 0, 0, 0 escucho el mensaje que te dejó whatsapp el audio la llamada con el código pongo el código y ya tengo tu whatsapp o por default te llaman o por default te llama el delincuente y te dice ¿me puede proporcionar el código que le estamos mandando para el gozo? esa es la otra y es el código que te mandaron por ese mismo jamás esta es la ley número 1 le des el código de verificación a nadie la que dice Mariana es la menos sofisticada porque ahí vos podés desconfiar hay muchos que lo hacen lo llamamos de whatsapp le acabamos de mandar un número hoy por ejemplo le mando un beso a mi manicura me estaba haciendo las manos la llaman del ministerio de salud y para decirle que le iban a renovar el carnet de vacunación del covid pidiéndole el código de verificación o sea no estafa en el momento y que es lo que hacen una vez que están adentro de tu whatsapp dos posibilidades posibilidad número 1 le escribo a cualquier contacto tuyo por eso nunca hay que registrar los contactos como mamá papá hermano amor jamás siempre nombre y apellido pero suponete que vos tenés un contacto con el que hablas frecuentemente y yo como Mariana Fabiani le escribo amiga no sabés lo que me pasó me quedé sin plata no me podrías transferir por favor que necesito y hay muchas personas que transfieren eso es uno o la otra es este mensaje hola disculpá por error te envié un sms con un código de 6 dígitos podés pasármelo por favor que es lo que hizo acá el delincuente fue captando otras cuentas de whatsapp agarró un número de tu agenda hizo el mismo procedimiento de instalar el whatsapp y le dice te llevo un código de 6 dígitos por error me lo mandás y ahí ya capturaron otra cuenta de whatsapp nueva y así se está haciendo como una red y te terminan sacando todo el dinero está con nosotros Ariel Corgatelli él es especialista en informática bienvenido Ariel ¿cómo estás? ¿qué tal? bueno acá nos explicó con mucho detalle Martín me gustaría que vos puedas profundizar un poco más en cuáles son estas modalidades que se utilizan para estafarnos es cierto todo lo que él dijo es tal cual lo mencionó inclusive más o sea tendríamos algunas herramientas whatsapp brinda algunas herramientas y en la medida del tiempo fue avanzando para tratar de cortar con todas estas cuestiones ¿cuáles son esas herramientas que tendríamos que saber utilizar? la primera y más importante es el doble factor de autenticación el doble factor de autenticación por más que el delincuente haga exactamente lo mismo que hizo él eso se llama ingeniería social o sea no te están hackeando el whatsapp porque a veces uno dice me hackearon en el whatsapp no lo que hicieron fue ingeniería social o sea te fueron sacando la información y vos se la fuiste brindando digamos ¿cómo se hace ese doble paso de autenticación? el doble factor de autenticación lo tenés en la cuenta de whatsapp vas a ingresar en sistemas y ahí vas a tener en cuenta y ahí activás el doble factor de autenticación lo que hace es ponerte un código adicional una capa adicional en donde más allá de ese código que te envía envía mensaje de texto o llamado telefónico te va a pedir un código que vos sabés que ese no se lo tenés que brindar absolutamente a ninguna persona entonces vos ingresás ese código y ahí automáticamente recién activa o sea que eso lo tendríamos que hacer todos para estar protegidos es la verificación de dos pasos verificación de dos pasos estoy dándome cuenta que no la tengo hecha bueno en todas las aplicaciones en todas en instagram en twitter en whatsapp en todas y además cambien el código del buzón de voz totalmente el código del buzón de voz es tal cual dices 1, 2, 2, 3, 4 por lo general 0, 0, 0, 0 0, 0, 0 hay una forma de desactivarlo remotamente al buzón de voz vos llamás al buzón llamás al teléfono al teléfono llamás al teléfono yo te llamo a vos vos tenés el teléfono ocupado porque como él dijo un cómplice o también otra opción para escucharlo claro vos por ejemplo también podés llegar a tener en tu whatsapp que te avise cuando estás en línea o no estás en línea viste que a veces te dice eso directamente pero uno puede también desactivar el tema del mensaje de voz diciendo que no recibe se puede desactivar claro que no recibe pero es muy buena la pregunta de Octavio si vos llamás a un asterisco si vos llamás al asterisco yo te lo digo si vos llamás al asterisco tanto no siempre tenés que llamar del celular para escuchar el teléfono público ah se puede teléfono de tercero vos podés escuchar pero que pasa te vas a encontrar con la contraseña claro tenés que poner los dígitos por eso digo el 80% tiene una contraseña genérica y ahí es donde terminás perdiendo hay dos cuestiones que me parece que hay que tener en cuenta nunca revelar códigos y nunca revelar el reverso de la tarjeta de crédito son dos leyes fundamentales nadie te puede pedir el código de seguridad salvo que haya llamado ni del banco ni del banco ni de ningún ministerio ni nadie te puede pedir nada y yo les agrego un factor más importante que yo por ejemplo lo utilizo no brindo tarjetas de crédito utilizo billeteras en donde tengo cargadas las tarjetas de crédito y cuando voy a pagar te digo te pago con billetera puedo escanear el QR entonces ahí automáticamente desde mi celular yo selecciono la tarjeta ¿qué pasa con las billeteras? ¿no pueden ser también sujetos de estafa? o sea no hay nada que sea 100% seguro siempre hay alguna manera de vulnerarlo lo que siempre decimos nosotros es tratar de poner piedras adelante para que no que no nos nos hagan eso o que nos podamos dar cuenta en el proceso claro por ejemplo también él decía el tema de la tarjeta o sea vos decís bueno no se la doy o lo estoy mirando pero quizás también tenés una cámara arriba en el negocio que te está tomando la cámara y que tiene buena resolución y te está filmando la tarjeta y además con las compras online hay unos lo ideal sería que vos estás en un restaurante o en un bar te traigan el postnet y vos lo puedas pasar pero por ejemplo hay algunos hay un aparatito que se llama skimmer que vos no te das cuenta está abajo del postnet vos pasás la tarjeta o el delincuente el empleado del comercio pasa la tarjeta que te absorbe los datos que están todos en la banda magnética en la banda negrita de atrás que tiene la tarjeta te chupa los datos y ahí te empiezan a hacer compras igual te digo una cosa a mí me empezaron a hacer compras tipo hormiga cosa que yo no me diera cuenta entonces y en un momento dije ¿cómo puede ser? claro eran por ejemplo de a mil de a mil quinientos sí, sí, sí pero por eso es muy importante bien chiquito por eso es muy importante y esto yo lo reitero siempre es revisar los resúmenes de cuenta de la tarjeta siempre hay que revisarlos porque hay un plazo que es bastante corto de 90 días que parece mentira pero es corto que es para impugnar alguna transacción desconocer exactamente te sumo otro punto la gran mayoría de bancos tiene avisos de consumo sí, totalmente pero es tarjeta no es banco volviendo hay tres tarjetas muy conocidas una de las tarjetas solas es la que lo hace las otras dos no eso significa que cada vez que se compra con esa tarjeta te avisan y a veces tardío si la compras con débito también sirve funciona igual ahí terminamos una idea de libertad ahí es distinta ya no somos libres no, es que hay un autocontrol para no ser vulnerado que ya es peor que ser vulnerado para mí en un momento el tema de las compras online también es complicado porque ahí uno brinda los datos bueno, ahí hay que tener un tema muy importante ahora que estamos en estas compras que se están realizando hay que tener mucho y el Cyber Monday que justamente es ahora bueno, y bueno las ciber estafas también porque están a full con eso hay que siempre ir nunca hacer click en el enlace que nos envía porque puede pasar que de repente vulneraron un Whatsapp de alguien y le mandaron mirá, esta oferta es genial o sea, no existe una oferta genial o sea, no compremos a través de Whatsapp no, ni siquiera por mail porque se llama phishing en donde vos ingresás a un lugar que capaz que es igual ¿qué pasa con los códigos QR? los códigos QR también puede llegar a pasar y depende también depende también los lugares yo creo que lo mejor y siempre digo el mismo consejo cuando entras al home banking entras a a donde sea que es puntual obras sociales lo que sea tenés que tener en tu computadora tenés favoritos o marcadores guardado el enlace exacto nunca se te ocurra poner en Google el nombre de tu banco el nombre del lugar ¿en serio? porque hay enlaces patrocinados que lamentablemente a Google se le pasa muy importante ese dato exacto y aparte a ver cuando vos te chupan el Whatsapp o cuando vos te si te chupan el Whatsapp hay que tener cuidado en lo que está chateado con quien chateaste por ejemplo el otro día me llegó un caso una persona que había comprado un auto por plan de ahorro y le sale la licitación vía Whatsapp le avisan el auto está licitado pero hay que pagar 10 millones de pesos la persona con mercado pago pagó 10 millones de pesos y el Whatsapp no era de la compañía de la concesionaria digo hay que chequear cuando te contactan por Whatsapp por cualquier pago desde el mínimo al más grande y en redes sociales pasa mucho por ejemplo a mi me ha pasado también que yo he puesto así cebos y puse alguna queja por alguna compra y automáticamente de soporte de tal cuenta una cuenta que no existe me empezó a hablar por Twitter bueno habrá X o sea pasa ese tipo de cosas y quizás alguna persona no termina de entender y lo hace porque a ver todos somos vulnerables y tenemos ese momento que de repente nos levantamos con dolor de cabeza cansado lo que sea si está con la guardia baja te puede pasar ahora hay cosas que tenemos que tener en cuenta los bancos no se comunican por Whatsapp cuando te llaman de un banco lo que tenés que hacer es cortar la automática yo voy a llamar claro gracias por el llamado yo voy a llamar y no dar ningún código ni número de nada de nada y hoy en día cuando por ejemplo tienen acceso vos porque no te diste cuenta le das acceso a tu caja de ahorro o a tu home banking el menor de los problemas es que te saquen los ahorros ¿sabés lo que hacen? a los que tienen dólares le cambian los dólares al oficial y se los sacan olvídate eso no te lo van a devolver nunca más a lo sumo te van a devolver el banco si es cerrado de ellos te puede devolver en pesos pero al oficial vos decís yo tenía los dólares ¿devolverme los dólares? no te devuelven el pesos al oficial y ¿sabés lo que hacen? te sacan préstamos te sacan créditos de esos que están preaprobados y ahí no te devuelven nadie ahí igual la justicia y la justicia ya resolvió un caso el año pasado y el anteaño también hubo otro precedente donde se condena al banco en ese caso fue al banco provincia siempre y cuando siempre y cuando sea una vulnerabilidad del banco claro si vos si es un error tuyo si es un error tuyo perdiste es que fue bastante particular no me quiero ir de tema pero lo cuento un poquito fue bastante particular porque no fue tanto una vulnerabilidad de la persona sino que lo que se manifestó y se acreditó y así lo sostuvo el juzgado es que el sistema era débil que el sistema del banco era débil claro pero eso pero tiene un problema el sistema del banco si el sistema del banco es robusto el sistema de seguridad si el sistema de seguridad era débil pero si vos entregás la contraseña mediante un engaño ahí perdiste y que pasa con los teléfonos es verdad que se puede clonar un teléfono entero si se pueden clonar los teléfonos y es fácil de hacer eso hay herramientas específicas que se hace y que significa que te clonen el teléfono ven todo lo que haces con tu teléfono si hay software eso yo siempre digo lo mismo traten bueno los que tienen iPhone es como que están un poco más seguros porque iPhone no permite instalar aplicaciones por fuera de lo que sería la tienda pero los que tenemos Android bueno hay que tener un poco de cuidado porque a veces algunas aplicaciones tienen malware adentro y ese malware que se instala después puede hacer un montón de cosas ¿qué se puede hacer para evitar eso? en principio instalar solamente el software siempre instalar lo que usamos y que sabemos que es correcto nunca instalar un software de terceros o sea por ejemplo entrar a una página web y te dicen mirá instalate tal aplicación en la pk famoso y cómo te das cuenta si ya está clonado tu teléfono por ejemplo consumo de batería ese es un buen punto vos de repente decías hace un mes mi teléfono me duraba todo el día y ahora en medio día me quedé sin batería tengo todo clonado tengo otro mirá yo he hablado con muchas muchas personas del ámbito político y sobre todo del ámbito judicial esas personas que son medio opacas que no les gusta opacas oscuras 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 más que opacas sospechosas vidriosas y sabés lo que te dicen yo jamás en la vida pero jamás de los jamáses mi teléfono se conecta a un wifi público exacto jamás a un wifi público siempre un wifi privado vos estás en un bar se conecta al wifi público en ese momento sos susceptible de que te puedan hackear yo no sé si opacas hay un retorno feroz a la llamada tradicional por parte de estos personajes y por parte de cualquiera porque si bien la llamada de whatsapp sobre todo bueno y la llamada de teléfono también porque es mucho igual no está mal llamar por teléfono no por supuesto que no está mal pero a la vez es más si bien queda registro de las llamadas es más difícil o más indirecto como registro que aquello que vos mandas por audio en whatsapp o la imagen que mandaste por whatsapp hoy por hoy lo que se puede como dice Fran hoy por hoy lo que se puede intervenir en el teléfono acá no estamos hablando de teléfono comune pero lo que se puede intervenir es una llamada normal la llamada de whatsapp es muchísimo más difícil de intervenir casi te iría imposible de escuchar de hecho los juzgados no pueden escuchar llamadas de whatsapp por parte de los juzgados no por whatsapp a propósito de eso a propósito de eso claro que nos estás quedando el mismo whatsapp el señor whatsapp todo esto tiene que ver con los datos y la recolección de datos y lo debes saber Ariel mejor que yo que es un problema al que nos vamos a enfrentar y de manera creciente o sea ya lo estamos enfrentando como nos roban datos de todos lados como saben todo de nosotros todo de nosotros por eso esa idea de cuidarse quizá la gente oscura lo pueda hacer opaca opaca vidrio oscura de alma igual para que no se entiende mal bueno entonces está bueno estar alerta y algún sistema por ejemplo yo con mi familia tenemos una serie de preguntas que si por ejemplo me ha pasado que mi mamá no mi hermana me ha pedido plata porque se le ha quedado en la ruta decímela para ver la clave no tenemos cuatro preguntas que tienen que hacer para yo depositarle plata ¿y cuáles son Pepe? no no pero cuatro además yo estoy me imagino ya sin plata en medio de la ruta sin la plata yo no me acuerdo yo decía contestame la primera era ¿qué perro nuestro murió tal cosa? me la contestaba a la cuarta y digo ya es ella vos sabés que tienen tienen un manual ellos tienen un manual yo el otro día armé un video explicando ellos tienen un manual específico cuando te llaman por teléfono lo primero que tenés que hacer tratar de sacarlo de su eje ellos tienen un manual y son digamos puntuales y de repente lo sacás de su eje y le preguntás bueno decime mi nombre y mi apellido completo decime mi número de documento del banco buenísimo entonces es como que le vas a preguntar te puedo llamar yo decime a donde te llamo y ya cuando empezás con eso directamente te cortan y sabes hay que apurarlos gracias Ariel muy importante todo lo que dijiste muy buena la información también Martín porque así nos podemos prevenir de alguna manera tomar todos los recaudos para que no nos pasen bueno aproveché el Cyber Monday de Simons para comprar un colchón nuevo y así en el 2024 comenzar a descansar en primera clase del 6 al 8 de noviembre hasta el 65% de descuento en colchones somieres y almohadas en el Cyber Monday de Simons ingresa en simons.com.ar y compra en 12 cuotas sin interés y con envíos gratis también podés acercarte a un local Simons para disfrutar de este Cyber Monday Los sueños son inspiración ahora ¿existe el sueño perfecto? Con Beauty Rest de Simons soñar lo imposible es el primer paso para hacer lo posible Simons descansa en primera clase Muchas gracias Simons enseguida nos metemos con el bailando ayer estaba calentito el bailando ¿eh? hubo de todo hubo una foto que directamente terminó de confirmar el romance para mí entre Milet y Marcelo enseguida nos metemos en el tema es momento de llamar a las cosas por su nombre siempre al rollo Sussex le dijimos rollo de cocina pero se termina usando fuera de la cocina por eso es momento de llamarlo rollo de living rollo de baño o rollo de patio donde lo necesites usa Sussex un rollo de toda la casa muchas gracias Sussex bueno y a ver con qué continuamos tenemos un emprendimiento o una empresa a partir de ahora hace todo con Surfinanzas Empresas mira Vende más cobrando con Surfinanzas abrí tu cuenta y accedé a tu terminal de cobro Surpago 100% gratis dispone de tu saldo en nuestra red de sucursales a partir de ahora vos elegís cómo cobrar con Surfinanzas Empresas muchas gracias y además de hablar de bailando cuando volvamos de la pausa vamos a hablar del robo dentro el bailando el robo de los camarines que acá me hemos dado la primicia y parece que información que salió en exclusiva de DDM y es un problema que escaló ya se están todos peleando porque apuntan una persona y bueno a mí me parece que está mal que apunten a esa persona no sé siento que la están estigmatizando pero espera te quiero contar hoy te voy a contar dos nuevos robos en el camarín bueno vamos a la pausa y cuando volvemos te contamos dale impresionante nueva ronda salsa de a tres esta noche bailando 2023 solo en américa desafiamos a ana a poner a prueba la protección superior de rexona 72 horas en su clase de baile veamos si ana muestra marcas de transpiración en sus axilas protección comprobada rexona 72 horas protección superior que no para en cereal mix creamos un nuevo snack de cereales sin harina para comer cuando y donde quieras con ingredientes cuidadosamente seleccionados porque creemos lo mismo que vos cuando estás bien por dentro estás bien por fuera cereal mix probá tu nuevo mix el cyber mandate de musimundo es parte de tu mundo este 6, 7 y 8 de noviembre disfruta de hasta un 40% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito en productos seleccionados musimundo parte de tu mundo los tories son narco japoneses con mucha resistencia la nissan frontier también por eso ahora tiene un año más de garantía dale un plus a tus días vitamin way la línea de suplementos nutricionales ideales para complementar tu dieta y tus rutinas vitamin way un estilo de vida saludable las casas usan diferentes perfumes eligen oler a café en la mañana a veces a ropa recién lavada y otras a madera pero cuando quieren oler a limpio eligen Procenex sentí el perfume de la limpieza Procenex limpieza que se siente el movimiento avanza y es imparable ratizalil CBD para el mundo todas las propiedades del cannabidiol de alta pureza concentradas alto rendimiento textura para fricción frío calor intenso sensación relajante y vos ya lo probaste ratizalil CBD en todas las farmacias del país incorporar pescado te ayuda a nivelar el colesterol bajar los triglicéridos y cuidar tu salud cardiovascular por eso te recomiendo Regulip 1000 con omega 3 de aceite de pescado una cápsula diaria te ayuda a cuidar tu corazón Regulip 1000 si te cuesta comer pescado tomalo separata especialistas en buenos momentos ¿Sentís el intestino sensible? cuando te pasa esto si no lo alivias tu panza se puede inflamar toma QG5 un medicamento con guayaba natural para cuando tu intestino se siente sensible QG5 alivia las molestias y la inflamación intestinal a partir de ahora evaquer tiene más opciones para tratar la cándida vaginal yo voy por la cápsula de un día la tomas una sola vez y en cualquier momento a mi me gusta el óvulo me lo pongo a la noche antes de dormir y me olvido también podes elegir evaquer crema lo colocas directamente sobre la zona vulvo vaginal toda la leña evaquer es muy efectiva para terminar con los síntomas de la cándida vaginal además lo podes conseguir en todas las farmacias tienen el mejor precio evaquer gino de laboratorio elea ajá chocolinas para empezar tenés que agarrar chocolinas negras y con manteca procesar las mezclas con crema y dulce de leche tremenda choco negra seguro te tientas las chocolinas las chocolinas en blanco y negro en blanco y negro en blanco y negro en blanco y negro y ahí 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 está bien ser tal como sos como Mariana que siempre se tienta con uno más ser tal sabe que está bueno ser vos mismo ser tal compuesto con su doble acción antiesfasmódica y analgésica actúa en el foco del dolor que felicidad sentirse bien bienaventurada la mujer que sigue eligiendo el amor incluyendo el amor propio para ella en Teatrical creamos la nueva Teatrical antiarrugas con células madres de té verde disminuye arrugas en dos semanas tengo mucho mejor la piel me veo y me siento más joven nueva Teatrical y para los que sufren de alergia no hay un buen pronóstico se aproxima un frente de estornudos y lagrimeo acompañado de picazón con secreción nasal que ya está abarcando toda esta zona cuando la alergia avanza necesitas la rápida acción de Alarnix su formulación líquida alivia tres veces más rápido todos los síntomas de la alergia para la alergia nada más rápido que Alarnix Caro usa bolsas con sierra fácil que son súper prácticas como Julio que usa las bolsas verdes para separar lo que es reciclable o Isabel que disfruta las bolsas con olorcito a lavanda Juan prefiere las bolsas azurín porque somos expertos en residuos hace más de 30 años llegó Cyber Monday despegar no te pierdas hasta 80 mil pesos de descuento en vuelos internacionales hasta 50 mil pesos de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en viajes por Argentina además pedí tu tarjeta despegar a ICBC y suma puntos aprovecha Cyber Monday despegar y viví viajando despegar vivir viajando ¿sentís el intestino sensible? cuando te pasa esto si no lo aliviás tu panza se puede inflamar toma QG5 un medicamento con guayaba natural para cuando tu intestino se siente sensible QG5 alivia las molestias y la inflamación intestinal el Cyber Monday de Musimundo es parte de tu mundo este 6, 7 y 8 de noviembre disfruta de hasta un 40% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito en productos seleccionados Musimundo parte de tu mundo ok última entrevista para el trabajo que siempre soñé yo estoy lista pero creo que mi panza no por suerte traje Buscapina Duo te relaja los cólicos y alivia el dolor de panza desde el origen en minutos así mi panza y yo estamos listas Buscapina confía en tu panza confía en Buscapina las articulaciones son los engranajes que nos mueven pero sufren el desgaste se vuelven rígidas y generan molestias llegó Infiltrex Polvo único con dos tipos de colágeno para huesos y articulaciones con ácido hialurónico y vitaminas esenciales ayuda a robustecer las articulaciones evitando el roce de los huesos un vaso de Infiltrex Polvo todos los días y volvé a moverte nuevo Infiltrex Polvo Tito Bus bueno me entero que Andes Origen está teniendo un gestito de ahora hasta diciembre si te compras una fresquita o una rubia la segunda te sale la mitad o sea un 50% de descuento en la segunda opa que buena idea bien un gestito ¿sabes por qué hepatalgina hace tan bien? porque combina las propiedades de la alcachofa la boldina el mentol y la zanahoria todos ingredientes naturales que ayudan al hígado a aumentar la producción de bilis y a sentirnos bien lo tenés que probar con hepatalgina sentite siempre bien y también todo el poder digestivo y protector de hepatalgina concentrado en prácticos comprimidos Origen un vino de principios grita gesticula se enoja insulta en noticias de esta semana Javier Milei así funciona la cabeza de un líder inestable escenas de furia y desborde en la TV y la intimidad además verano atípico con precios dolarizados el cumpleaños VIP del jefe de la policía porteña y Lali Versustini por el balotage Revista Noticias Entender cambia la vida conectate con personal prepago y compartí ese meme que te hace estallar de risa recarga mil pesos y disfrutá por 30 días 2 gigas para navegar whatsapp gratis llamadas ilimitadas y noches libres ah y el crédito que recargaste es tuyo conseguí tu chip personal prepago personal conexión total Mañanita presenta como preparar un buen mate en 3 pasos y un saltito así es Mañanita fácil de tomar desde el primer mate cada día yo refuerzo mi alimentación con un Actimel porque contribuye al funcionamiento del sistema inmune no quiero que nada me obligue a parar y vos ya tomaste tu Actimel de hoy Actimel y para mis días cargados de actividad tomo el nuevo Actimel Plus con guaraná y frutos rojos a la tarde hoy 1615 sobre en América aquí estamos otra vez ya vamos a hablar del bailando prepárate que tenemos mucha data de lo que pasó anoche querés subir la luminosidad de tu piel el resultado es laca descubrí los nuevos serums de laca Ryan Filler con ácido hialurónico 4D y vitamina C y Ryan Glow con niacinamida y Lumi Glow laboratorio laca resultados profesionales seguinos en redes sociales arroba laboratorio laca muchas gracias laca este viernes 10 de noviembre sumate a un nuevo gran día en McDonald's todo lo recaudado por ventas de Big Mac será donado a Casa Ronald y Fundación C buenísimo ayer nos contaba esto justamente Manu Lozano que hoy están haciendo la colecta un auto sale ahí directo y venimos todo para DDM me encanta espectacular bueno vamos a hablar un poquito del bailando así es llegó Pochi hola Pochi bienvenida ¿qué tenés para contar? te había enojado ayer me vi todo el bailando anoche estoy reinformada en el día de hoy no esperaba menos de usted Mariano Fabiani ayer me enojé un poquito pero porque me molesta que se vean cosas que no son pero bueno volviendo muy enojado lo vi a Pepe es serio primero pensé que era en chiste después me cuentas que estaba enojado de verdad no sé si me enojó pero digo hay algunas cuestiones que yo trato de ser serio porque la realidad es que a veces piden algo del otro lado y no se manejan con los mismos códigos entonces me parece que tratar de meter a mi hermana en un cuento claro porque estaba la hermana de por medio salí obviamente a defender a mi hermana porque nada tiene que ver y encima cuando obviamente entiendo que garpa para el show está buenísimo pero mi hermana que cuida mucho su relación igualmente mi hermana habló no es que no es que y di mi parecer y justo estaba el novio estaba el novio no trascendió porque ni les molestó bueno porque dijeron que la hermana había tenido dijeron que mi hermana se había chapado al 8 el viernes en la fiesta al bailando y lo dice Mariano de la Canal y la tía Sevi que son personas que claramente no están informadas pero tenemos buena onda con Mariano de la Canal pero pará podemos dirimir las cuestiones yo tengo buena onda con ellos pero si van a decir algo tiene que ser algo basado en data real y que haya pasado no inventar algo simplemente por el hijo no sobre todo si estaba de novia tu hermana estaba de novia hace un montón de tiempo ponéle que no le importó entonces a mi me han hablado ellos dos en algunos momentos porque yo tenía una información y me pidieron por favor que no lo revelemos y bueno me manejé con esos códigos ¿Usted era una información de ellos dos? de ambos separados y que bueno obviamente se estaba mandando una entonces yo dije bueno no está perdido estoy contando estoy contando porque yo salte ayer a hablar de este tema entonces me parece que si van a pedir para un lado tiene que manejarse de la misma manera pero mandaste de frente a una de las chicas de redes de... si hubo daños colaterales hubo daños colaterales yo de repente estaba en la barra y veo que viene alguien toda nerviosa que Marcelo le había mandado al frente que no sé qué que Locho no entendía nada y parece que a la de la barra también habían dicho que había estado con Locho se ve que repartieron besos por todo es que Locho Locho fue el viernes obviamente estaba soltero y obviamente buscó candidatas digamos hizo como un casco y fue buscando estuvo muy insistente o sea estuvo muy insistente con muchas y obviamente que me parece perfecto Locho se chapa a Cami entre otras chicas que bueno a mí me lleva la información y una vez que terminó y una vez que terminó el tema por supuesto es mi trabajo dije che ojo se nos está escapando la verdadera data y quién se chapó el 8 de viernes que era esta chica Cami Cami nada lo conté porque obviamente me dedico a esto y la información era real y era concreta después Cami se enojó diciendo que yo mentí y no sé cuánto sí fuimos al cuarto del descargo con Cami sí le dije vamos al cuarto del descargo y dije que ha atrevido Pepe enseguida vamos a hablar del tema de los robos en los camarines del bailando ya nos metemos ahí qué les parece si nos vamos de vacaciones si quieren ir de vacaciones yo tengo muy ganas irme vacaciones dios mío dejamos colgados de DM decimos chao o salimos desde el lugar bueno después resolvemos lo hacemos desde las vacaciones porque estamos en la semana Cyber Monday y en despegar hay muchas promociones para poder comprar el viaje completo hay que aprovechar tenemos a Juan Pablo Lauge ahí de despegar que nos va a dar consejos cómo estás Juan Pablo cómo estás Mariana buenas tardes a todos buenas tardes en el piso sí efectivamente tenemos el último día de Cyber Monday y despegar así que tengo un montón de ofertas y promociones exclusivas para poder contarles me encanta y si queremos comprar por ejemplo en cuotas no nuestras vacaciones ¿qué opciones tenemos? bueno mirá tengo para contarte si quieren viajar a esto es en un pago no internacional si quieren viajar a Brasil con el código Eurovol van a poder viajar a Rio de Janeiro Florianópolis y también Salvador con 40.000 pesos de descuento si quieren irse a Europa pueden aplicar el código el código de cupón CyberEur de Europa si pueden viajar a Londres Madrid está buenísimo exactamente y también si quieren viajar por Argentina con el código CyberArg pueden tener 30.000 pesos de descuento para viajar a cualquier destino de Argentina y además tenemos 6 cuotas sin interés en paquetes por Argentina y en alojamientos y 3 cuotas sin interés en vuelos así que para aprovechar tanto internacional como doméstico porque las dos opciones son siempre bienvenidas muy bien y esto a ver ¿lo podemos pagar en cuotas? ¿hay promociones? ¿cómo es? ¿dónde están estas promociones? siempre tenemos promociones exactamente siempre tenemos promociones siempre acuérdense que todo lo nacional lo pueden pagar en cuotas como yo les dije recién también pueden hacer pueden tienen la opción de complementar diferentes medios de pago tarjeta de crédito tarjeta de débito transferencia bancaria tienen dinero en cuenta tienen criptomonedas hay un montón de formas de pago y también acuérdense que en la aplicación siempre tenemos mejores precios hay más descuentos así que pueden entrar al www.despegar.com.ar entran a la aplicación también tienen la opción de el canal mi agente despegar que llaman por teléfono y pueden ser atendidos por una persona y asesorados también tenemos el call center y una novedad más súper exclusiva es que abrimos nuestra primer tienda presencial en el Tortugas Open Mall así que se pueden acercar ahí para jugar entonces ahí se pueden acercar si se quieren si quieren justamente hacer una consulta de manera presencial o hay algo más complicado para organizar ¿dónde están estas sucursales? ¿en el Tortugas Open Mall? Tortugas Open Mall y próximamente ya de Voto Shopping esta semana y la semana que viene la otra ya van a empezar también en Paseo Alcorta se viene también en Diciembre Unicenter hay varias tiendas que se van a empezar a abrir buenísimo bueno muchísimas gracias Juan Pablo me encanta para aprovechar este Cyber Monday de despegar y poder irnos de vacaciones gracias por toda la data que nos diste por favor un saludo un beso grande muchas gracias muy bien bueno continuamos entonces momento de una buena noticia empezó el Cyber Monday en Naldo hasta el 8 de noviembre aprovechaste el 30% de descuento y 6 cotas sin interés pasá por cualquiera de nuestras sucursales o entra en Naldo.com.ar y tú Kinaldo llévate eso que siempre quisiste Naldo un amigo de la casa Cyber Monday en Naldo 6, 7 y 8 de noviembre aprovechaste hasta 30% de descuento y 6 cuotas sin interés entra a Naldo.com.ar o pasá por cualquiera de nuestras sucursales y tú Kinaldo Naldo un amigo de la casa muchas gracias Naldo ya está llegando Maxi de la Cruz que es nuestro invitado el día de hoy así que enseguida va a estar con nosotros si lo que estás buscando es divertirte y vivir una experiencia sin igual ingresa a betson.bet.ar y descubrí por qué Betson es el sitio de apuestas más divertido de Argentina vas a poder disfrutar de slots, casinos en vivo y las mejores cuotas en eventos deportivos además duplica tu primer depósito hasta 50 mil pesos ya sabes ingresa a betson.bet.ar jugar responsablemente y viví una experiencia única muchas gracias Betson nos vamos a una pausa que alegría me viene bien esta pausa pausa ya venimos nueva ronda salsa de a tres esta noche bailando 2023 solo en América un dolor de cintura que termina en lumbalgia cuando el dolor sube de nivel necesitas el alivio por dos de Geniol cápsula blanda el nuevo Geniol plus rápida acción bloquea las señales del dolor y ataque el dolor en su origen al dolor lo liquido con Geniol nuevo Geniol plus rápida acción liquida el dolor hay cupones de descuentos en supermercados para las compras todos los días tanto online como en locales yo usé mi cupón y compré todo para mi cumple salen unas buenas empanadas de carne con pasas las empanadas son sin pasas con pasas bueno el que es campeón del mundo come lo que quiere ¿sabés que sí? bajate la pp de Facebook y chumate a ser el club el club de beneficios con más socios de Argentina el asado está listo probemos asado sin corega es una falta contra tu prótesis dental ultra corega Bugs fijación más sellado brinda fijación más fuerte y bloquea 5 veces más partículas de alimento gol si tu boca hablara te pediría corega ¿te importa ese granito? nada uso jabón asepsi de carbón y ya con carbón activado penetra en los poros y absorbe la grasa y con la máxima concentración de ácido salicílico mejora los granitos en el 93% de los casos pero si esos granitos ya están zarpados mejoran del dermatólogo purifica tu piel a la velocidad de asepsia estarán listas tus piernas para la experiencia canabidiol nueva crema CBP con canabidiol por menos sensación de hinchazón y pesadez por más piernas relajadas super efecto frío mejor piel incluso en zonas con varices y arañitas nueva crema CBP con canabidiol la sensación definitiva soy Sophie Jujuy y tengo una infección vaginal como vos y como vos siento ardor picazón me consultó a mi ginecóloga y me recomendó Lomecan Lomecan B Crema ataca la infección vaginal calmando el ardor la picazón y eliminando el hongo que la produce y vos como querés sentirte hoy Lomecan B Crema para las chicas que van de frente separata especialistas en buenos momentos donde haya un tirón donde haya una torcedura o donde haya un dolor ahí voy a estar yo para darte bengue y decirte epa ¿quedaste duro como caballo de calecita? toma bengue el antiinflamatorio con dos poderosos activos que alivia los dolores de antes y después de la actividad física bengue desinflamante imparable contra el dolor conseguilo también en su nuevo pack de 220 para los imparables Chicas vean esto es el nuevo Evagina Deo Intimo tremendo a ver mostrame un desodorante que mantiene fresca la zona vulvar todo el día a ver esto es el invento del siglo claro ¿no? tenés tu desodorante para las axilas y ahora este para la zona íntima espectacular y el pH lo respeto dura todo el día y lo podés llevar en la mochila a la cartera no lo vos quieras no bueno la frescura que se siente nuevo Deo Intimo Evagina lo vas a amar este es el nuevo Thermacitrus rico fresco y en envase de plástico 100% reciclado porque esto es parte de la esencia de Therma explorá y animate a descubrir las nuevas sensaciones de Therma ahora en botella de plástico 100% reciclado ¿cómo es tener la piel sensible? es que se te ponga roja de la nada y necesites rascarte en un momento estás bien y de golpe sentís como si cientos de hormigas te hubieran picado presentamos Caladril Cuidados Intensivos un alivio profundo para pieles sensibles una fórmula dermatológicamente testeada en pieles atópicas con ingredientes anti-irritación que alivian la picazón al instante desestresando la piel sensible nueva línea Caladril Cuidados Intensivos La Roche-Posé apoyo a pacientes oncológicos el 80% de los pacientes con cáncer sufre problemas en la piel y si tus caricias pudieran hacer la diferencia La Roche-Posé cuida con tus manos lo que más querés adecuada para pacientes bajo tratamiento oncológico marca número 1 recomendada por dermatólogos quien dijo que antes del 15 no está peludo ahora segunda quincena tiene descuentos increíbles todo el mes segunda quincena por fin una buena para vos que deseas más perfume en tu vida llegó el nuevo Comfort Concentrado es el único suavizante con aceite de argán y 10 veces más perfume que cuida tu ropa con menos de media tapita por lavado nuevo Comfort Concentrado ahora con 10 veces más perfume amo tejer pero la artrosis me paralizaba las manos era un dolor insoportable me sentaba en una silla bajita y le tenía que pedir a mi señora que me ayude a levantarme solo el que lo vive lo puede entender llegó Infiltrex nutrición para tus articulaciones colágeno tipo 2 que ayuda a proteger el cartílago y curcumina que ayuda a disminuir el dolor Con Infiltrex volví a hacer lo que me gusta nuevo Infiltrex volví a moverte llegó Cyber Monday despegar no te pierdas hasta 80.000 pesos de descuento en vuelos internacionales hasta 50.000 pesos de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en viajes por Argentina además pedí tu tarjeta despegar ICBC y suma puntos aprovechá Cyber Monday despegar y viví viajando despegar vivir viajando con Armonil se puede eras otra persona y andaba medio sacado tengo mucha presión en el laburo y es difícil no estresarse te vas de la oficina y solo pensás en los pendientes me despertaba de madrugada quería evitar tomar pastillas porque me daba miedo de que me generaran dependencia ¿y hoy? ¿es diferente? sí porque probé Armonil y me fue muy bien mucho mejor de lo que esperaba Armonil te va a ayudar a controlar el nerviosismo la ansiedad y la irritabilidad con Armonil no estás solo el asado el asado está listo probemos asado sin corega es una falta contra tu prótesis dental ultra corega max fijación más sellado brinda fijación más fuerte y bloquea cinco veces más partículas de alimentos gol si tu boca hablara te pediría corega ¿sabes por qué Patalgina hace tan bien? porque combina las propiedades de la alcachofa la boldina el mentol y la zanahoria todos ingredientes naturales que ayudan al hígado a aumentar la producción de bilis y a sentirnos bien lo tenés que probar con Patalgina sentite siempre bien y también todo el poder digestivo y protector de Patalgina concentrado en prácticos comprimidos Dermagloss toma lo bueno del sol grita gesticula se enoja insulta en noticias de esta semana Javier Milei así funciona la cabeza de un líder inestable escenas de furia y desborde en la TV y la intimidad además verano atípico con precios dolarizados el cumpleaños VIP del jefe de la policía porteña y Lali Versustini por el Balotage Revista Noticias Entender cambia la vida Mañanita presenta 5 pasos para preparar un buen mate Así es Mañanita fácil de tomar desde el primer mate un médico una farmacéutica muchas preguntas ninguna duda hay algo que realmente funcione para las varices y las arañitas CBP Flevo siento que tengo pesas en las piernas y me duele en 4 semanas disminuye la pesadez y en 8 semanas un 63% del dolor pero que tiene esto Diosmina Peridina el activo más recomendado por ellos y en este caso puedes ir directamente con ella porque es de venta libre solo este mes aprovecha el pack de 8 semanas de CBP Flevo a un precio increíble Caro usa bolsas con sierra fácil que son súper prácticas como Julio que usa las bolsas verdes para separar lo que es reciclable o Isabel que disfruta las bolsas con olorcito a lavanda Juan prefiere las bolsas azurín porque somos expertos en residuos hace más de 30 años tu nivel de inglés es muy poquito o recto contra mil poquitos aprende ahora porque yo tomo licor yo tomo cerveza y me gustan las chicas la vida te divierte y me excita ¡Buenos amos! Lame en América esta noche a las 20 acá estamos otra vez nunca verte y sentirte bien y disfrutar de las comidas te presentamos el nuevo Metabolic Max su exclusiva fórmula contiene clac café verde y L-carnitina que te ayudan a acelerar la quema de grasas y té verde que colabora con la disminución del apetito y la pérdida de peso Metabolic Max la alegría de verte bien me gusta verme y sentirme bien por eso elijo Metabolic Max que potencia mis movimientos y me ayuda a moderar las porciones su exclusiva fórmula contribuye a acelerar la quema de grasas disminuir el apetito y bajar de peso Metabolic Max la alegría de verte bien muchas gracias en seguida estamos con Maxi de la Cruz que nos vino a visitar hoy ahora estamos hablando con él gracias Bodega Finca Ferrer por sus exquisitos vinos y espumantes seguilos en arroba Finca Ferrer y visita su página fincaferrer.com bienvenido Maxi ¿cómo va? ya nos saludamos fuera de cámara estrella en Uruguay el señor y acá también acá también totalmente incorporado te tenemos Maxi te conquistaste a todos los argentinos obviamente muchas gracias un placer estar acá un gustazo igualmente igualmente me encanta lo que estás haciendo en el bailando me encantó conocerte y me encantó que Moria te salve ayer porque a mí también me imagino me imagino porque aparte tuvo palabras muy elogiosas muy 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 desde el principio cuando estrenamos el primer baile que fue el disco hay Moria como que tiene un ojo también de mucha experiencia sabe donde hay potencial sí o por donde uno quiere ir capaz y ella vio eso Moria te vio Moria te vio en el teatro me parece yo no sé si me vio en el teatro creo que no porque siento que hay algo que vos tenés en el teatro que los que te conocemos o te hemos visto laburar pero se ve también en la pista la pista es diferente pero tal vez uno digo lo que vos tenés en el teatro llevarlo a la televisión tal vez es diferente es difícil por un tema de tiempo por un tema pero como también tengo experiencia también en televisión tratamos de y el equipo tanto Barrio y Majule que es la coach que tiene muchas experiencias en teatro y muchos bailando y Cami que se baila todo y la vieron lo que es una genia como que entre todos podemos fusionar un poco el escenario el teatro con la tele la actuación el baile todo vamos a ver el momento donde te salvaba Moria mirá a ver te mandó la tarjeta señores vamos a preguntarle a la señora Moria Casan si ya tiene el voto decidido si lo decidió ahora si lo pensó anoche voy a pararme porque para estas cosas hay que pararse por lo menos así lo siento yo bueno que voy a hacer uno va queriendo mucho este show va queriendo mucho a los participantes quiero decirles que a todos los que están acá se los respeta se los quiere se los admira y por algo están acá y van quedando que no se sientan decepcionados el que no va quedando porque seguramente lo que no te mata te fortalece y seguirán creciendo todas las parejas son buenas todas me gustan y ya he salvado a dos no es cierto me parece o a una a dos a dos o a tres bueno en este caso ¿por qué voy a esta pareja? voy a esta pareja porque veo que si bien todavía no están totalmente metidos en lo que es el show mediático que es lo que pasa con esta gente tienen una gran implicación apasionada emocional corporal un gran respeto por el show que se nota acá se nota cuando vienen a respetar el show más allá de la cosa mediática de la fama de todo porque hay un componente artístico muy fuerte porque hay se hacen las cosas bien y verlos es un deleite en cada performance así que yo voy a votar por quien creo que puede también llegar a ser un gran una gran pareja finalista en este gran show del bailando 2023 señoras y señores tremenda explicación lo ve como otro de los finalistas o la ve a esta pareja como otra de los finalistas la señora Moria Casar señores vota Moria la segunda pareja salvada esta noche noche de eliminación mando señoras y señores segunda pareja salvada esta noche la pareja la segunda pareja salvada esta noche en el bailando 2023 voy a empezar por la dama es la pareja conformada por Camilo Negro Maxi de la Cruz fue largo aunque no venía más impresionante pensabas que te iban a salvar y uno siempre tiene como la esperanza de que los salven y de que éramos muchas parejas también el tema es que te votaron bastante aparte a vos claro ahí fue el tema de la sentencia que es cuando te votan tus compañeros que cosa más espantó que mal votaron igual si votan re mal lo te voto porque el otro día me dijiste no votalo porque baila bien y te puede parecer una competencia por lo menos a mi lo que más me cuesta y lo que me cuesta entender si de hecho yo voté mal yo jugué mal en realidad porque estábamos ¿a quién sentenciaste? estábamos empatados como con tres puntos creo cada uno yo tenía que votar estratégicamente era votar al que tenía tres para que pasa a tener cuatro claro pero hasta es que pasa como que no lo entiendo todavía no porque uno ¿cómo te va? ¿cómo se me pasaría lo mismo? no pero lo que pasa también es que el planteo al principio fue para una vez de repente lo hicieron de nuevo y ahora queda instalado para siempre entonces empiezan todos ahora hay que armar estrategias porque vos votaste mal Guido Sáfora votó pésimo votó a una podría haber metido a otra en placa entonces digo es lo que se va a empezar a formar con eso y sacarlo personal y pensar en ganar lo que tienen con Maxi es que para mí vos tenés para mí vos tenés mucho potencial y sos la novedad ay ya por eso me van a me caen todos no lo que yo te digo si bien muchos si bien muchos te conocen en el teatro tal vez no pero está bien Tommy Pons fue la que te votó porque no se saludaban no porque no había mucha no había onda no sé igual cómo llevas el tema del reality en sí no porque es bravo no te angustia al final bueno lo voy a poder manejar pero después llegas a tu casa y te molesta lo que pasó no o en el momento a mí me pasó que en el momento fue como estar cayendo de que bueno de que hay que empezar a usar a tejer a la estrategia y a ver y a entender un poco más que va más allá de bueno lo voto por amigo por no y bueno y es jugar también y el lobby porque hay muchos que hacen lobby pero a la mitad más uno que hace lo están haciendo mal y no les sirve porque Maxi es talentoso el resto los que hacen lobby es porque están no a mí y aparte Maxi cuando vos entras es como que viene la alegría todo se aploca y está bueno yo entretengo a la gente entretener a la gente y divertir y lo que el equipo también pensamos mucho más allá del show que hay ahí eso pero no hay que tampoco cerrarse en eso porque después hay mucha gente mirando desde la casa y queremos también entretener a la gente en la casa pero tenés facilidad para bailar la verdad que sí yo tengo oído musical claro y me gusta pero estoy descubriendo todo un mundo también eso está bueno también de la comida musical de la comida musical no sé pero sí de bailar y de entretener me entretengo mucho ahora venimos a ensayar la salsa de tres ¿con quién la bailan la salsa de tres? Maxi es como el Joe Jackman ay que lindo me encanta y ponemos bajos pero bien la salsa de tres ¿con quién la hacen? con Dani y la Chepi ah claro que bueno Dani está muy bien y muy divertida y hay una linda propuesta que se está armando para la previa porque Dani es muy divertida sí muy divertida pero la previa también viste es como a veces uno dice bueno tengo algo armado y a mí lo que más me funcionó siempre fue improvisar mandarme y con lo que pasó ahí en el momento jugar con eso también claro lo que pasa es que el vértigo si no pasó nada no es insistido tengo que salir de algo tengo que asustar es verdad pero es una de las líneas que te gusta no pero ves la remera de Tupac le dije lo mismo cuando lo vi la remera la remera la remera sí es verdad Maxi puede ser que hayamos jugado al fútbol también puede ser vos no jugabas ahí con papelito también con papelito ah sí claro yo no hablo más pero para cuando estás acá en Buenos Aires Maxi yo estoy hace tiempo acá me vine haciendo teatro hace muchos años hace muchos años yo te hacía en Uruguay no viviendo acá lo que pasa es que voy y vengo a Uruguay también pasa que el papá de Maxi en Uruguay también fue un gran conductor y su papá fue muy importante en Uruguay entonces Maxi arranca su carrera allá y obviamente cruza el charco también para tener muchos éxitos acá para poder fue una como también un crecimiento y como nosotros muchos argentinos vamos a trabajar a Uruguay también exactamente así que jugaron al fútbol juntos yo le vi a cara conocida yo jugué al fútbol me encanta ¿y vos te acordás de él? a raza y sano te ve que lo pasaba y no lo veía todo eso es más joven y se ve que corre más que yo pero en qué pregunta porque estoy medio desinformada en qué contexto nos juntamos yo ya tengo un acuerdo de felicidad no puedo decir con qué sí, no sé pero él conoció a todo el mundo en esas canchas sí, papelito la de papelito me mató papelito me frenó el otro día él creo que dale saludos por papelito yo caí por la parte artística claro, claro Diego Torres me lleva a mí ahí ah, ya no por la parte futbolística decís bueno ¿era malo jugando? no, no yo me acuerdo que él era aguerrido era muy uruguayo en su forma de jugar muy uruguayo más fuerte grande, fuerte meter ahí pero no pero sí linda experiencia voy a no, pasa que no puedo jugar ahora me estoy cuidando no, por supuesto me dice que llegas a lesionar jugando al fútbol no ya le ha pasado en teatro bueno a mí me vas a acordar a un jugador de fútbol el Amaxi Rodríguez ¿eh? sí me ha confundido es más lindo me ha confundido pero tiene un aire tiene pinta de cinco ¿te quiere pelear? para, ¿cómo fue que te lesionaste y no puse a hacer teatro? ¿qué es lo que contó Pepe? pero no, no, no no, esperá estamos haciendo temporada con Pepe hicimos temporada laburamos en la última temporada de Gazaya ah él obviamente era el actor principal era el segundo Antonio y yo hacía otra cosa trágica y tragiquísima un día te la vamos a contar y obviamente Maxi se lesiona por una pavada pero haciendo no, no fue fútbol haciendo surf ah, mirá hay mar de plata y bueno, sí y tenía el pie así hecho un huevo y yo fui a audicionarle a Antonio para hacer el sketch de Maxi y pusieron otro actor te mocharon te mocharon era la oportunidad yo estaba con Antonio mano a mano y hacemos el sketch que me aprendí la letra voy todo y llego a la noche otro actor bueno, pero qué importante es eso, ¿no? cuidarse porque la actividad principal es así no, y además no hay cosas que no podés hacer y también por el equipo por respeto a mis compañeras por supuesto imagínate ¿cómo estás viendo el romance de Marcelo? me gustaría tu opinión con respecto a Milet y Marcelo fue al principio dudaba de que era todo bueno, un circo por todo el juego todo pero es como que cada vez va ya está, ¿no? ya no se ponde ayer le dijo ayer le dijo que lo veía muy lindo que estaba muy bien una chirusa familia ¿cómo no? están entregados el tema es que Marcelo para mí, Mariana la estrategia ahora está usando a toda la pista para empezar a blanquear de a poco entonces usa todas las previas a la gente la sentencia como que tira datos tira palabritas para que en el momento que nos digan oficializamos no nos sea tan esa relación viene a ser rato no, ah, sí lo doy por oficializado yo también yo ya lo doy por oficializado la foto vamos a ver la foto que Milet decía que era el ángulo del fotógrafo ahí hay un rojo de labios sin duda estaba caliente la pista Mariana está todos acalorados te digo en la pista esa foto hizo acalorar a más de uno en la pista no solo a Marcelo Tinelli pista lubricada ha sido un calor tremendo en la pista pista lubricada vos que decís esa foto se me fue la foto ¿dónde está la foto? hagamos un teléfono los labios ¿dónde está? quería ver la foto ahí está ahí está ahí está mirá el bar a ver a mí me parece que hay un rojo sin duda ella decía no, es el ángulo es el ángulo que le sacaron una foto montaje no es esto es oficial señoras y señores no podemos negar ¿qué opina Franco de Mileto? quiero saber cómo va a terminar esta relación me veo que me intriga saber cómo va a terminar esta relación pero no pensemos ya en el final no terminar si va a seguir juntos si ella se vuelve a Perú o sea cómo va a quedar acá en claro vamos día a día Pochi paso a paso día a día solo nos podemos ocupar del hoy y con esta frase hermosa me voy a despedir gracias Maxi me encantó conocerte y nos despedimos hasta mañana si Dios quiere gracias por estar aquí chau chau